Bien, hola que tal madridistas, recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy, cuidadito con esto porque bueno sabemos los líos en los que está metido Mbappé y parece ser que Florentino todavía no descartaba su fichaje en 2025 cuando le quedaba prácticamente nada de contrato, pero Florentino es así, muchos madridistas no quieren nunca más a Mbappé, pero bueno Florentino piensa un poco distinto, pero está cambiando un poco de idea debido a la actitud que está cometiendo Mbappé estas últimas semanas. Al final de Madrid no quiere jugadores que sean muy polémicos y bueno pues al final Mbappé lo está haciendo, entre lo que ha dicho de Balón de Oro del Real Madrid, de que bueno el Real Madrid gana mucho por marketing, algo que no ha gustado mucho Florentino, más los líos con Neymar, que bueno se está viendo lo que está pasando en esa guerra civil con Neymar en el PSG, pues este tipo de actitudes a Florentino no le gustan nada, es totalmente normal, no queremos problemas en el vestuario, algo que la verdad es que Ancelotti lo está haciendo bastante bien, el vestuario parece en una gran familia y un jugador así con esa actitud que va como de jefe pues es algo que nunca ayuda al equipo, así que bueno veremos qué pasa con Mbappé, Florentino si tiene la posibilidad puede llegar a ficharlo, cosa que muchos madridistas no queremos, pero bueno repito, las cosas cambian mucho con los años, así que bueno veremos qué pasa con él en unos años, si sigue disfrutando del PSG o si quiere marchar.